Música Que venga Cafú vs. Jeico Cafú vs. Jeico hermano 30 segundos, 3 salidas cada uno hermano Vamos Vamos Empieza Jeico, 3 salidas 30 segundos, 30 segundos Ok Ok, a ver, vamos a desfilar ¿Cómo estamos raptas? ¿Cómo estamos raptas? ¿Y qué me dicen? 3, 2, 1 Que raro, cambiaron el beat Pero bueno, esa es otra batalla No me importa a mí De Cafú van a escuchar clavadas y skills Pero jamás van a escuchar lo acepto Yo perdí Vamos Picón, aprende a perder Si no, nunca vas a aprender a vencer Ayer habló mal de Joro y de Fox en sí Es que para ti es un buen jurado Solo aquel que vota por ti Una vez El que vota en contra dice Ese huevón no tiene ni ideología Solamente es una porquería Solo es un cobarde Reniega peor que feminista En el día del padre Con el freestyle le gano El freestyle es un arma que pesa tarde o temprano Me criticas, así me dices, hermano FRF es tu primer libro de reclamos Mano ¿Por qué jodes? Hoy día J-Con la saco y te la comes Te la meto hasta el abdomen ¿Por qué jodes? Y tampoco sabes fluir ni tus patrones Y es tu libro de quejas Pero ¿quién te aconseja? A Matienzo lo cagaron por el beat Tú que chucha te quejas Tampoco sabes fluir ¿Eso te hace estratega? Si yo me quejé de papicha Que casi me pega Y no dijeron nada a los negas Fox, este grupo del asento Está por las huevas Por favor Nos quejamos Y nos ven como un competidor Nos dicen Acá solo hay odio Acá no hay solo amor En menos que la comisaría de Salvador Una más Nadie nos hace caso Pero ¿tú por qué te sientes importante? Oye, arrogante Recuerda que todo diamante No fue carbón Y todo carbón no será diamante Todo carbón no será diamante Tienes que sentir presión Para abandonar lo de antes Por eso soy importante Soy el diamante de Perú Reluciente Más que elegante Piso fuerte Como un elefante Me saca fuleras Que voy a contestarle Eso es un tema aparte Soy un diamante bruto Él un bruto hecho de sangre No puede ganarme Porque haces así Aún no voy a crucificarte Eso es un tema aparte Tienes que ser rapero Si no, no voy a atacarte Si no, puse esta mierda En las batallas de Free Crucifícame Yo voy a decir que sí Como Cristo el Salvador Que no fue Salvador Dalí Y voy a morir por pecados Que nunca cometí Que nunca cometí Porque yo puse actitud Acabo de cacharme a Cafú Y lo sé que no darán réplica Porque no jueces tú En liga ¿Acaso saqué fuleras? ¿Hablé del amor de tu vida? Dije que no vas a vivir de la movida Busca otro reto Y ya no retes a la vida El destino ha sido cruel No culpes a Dios Cúlpalo a Él La vida de Dios ha sido cruel Yo sé lo que Dios ha vivido Porque vengo de San Gabriel ¿Creen que tiene nivel? Salvador Dalí Tuvo que citarlo a Él Él no te conoce a ti Y tú lo conoces a Él Él es Salvador Dalí Por su casa de papel Último Escritas demasiado A Jeyko cuántas las han escuchado Eres el fracaso dramatizado Ya te lo dije Rapear no es tan complicado ¡Tiempo! ¡Parrojo! Ok Tiempo, tiempo, tiempo Un fuerte aplauso para esta batalla Fuerte los aplausos Para Jeyko vs Cafú Cafú vs Jeyko El jurado está deliberando Sumando, puntuando Para ver quién pasa La siguiente ronda ¿Sí? Ok Ahora sí ¿La tenemos lista? Listo Ahora sí Hermano Antes que delibere el jurado Una fuerte guía Y un fuerte aplauso Para esta batalla Jeyko 4J vs Cafú Que caiga traigo a su abogado atrás Y ahora sí Ahí está Decelente tu abogado Te lo presento ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! No sabes su nombre Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Señores del jurado Quien pasa la siguiente ronda A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva ¡Jeyko! ¡Fuerte los aplausos para Cafú! ¡Adiós! O ¡Fuerte los aplausos para Cafú! ¡Sí! Ya